El Pueblo 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 No estás amándose, la vida de esa forma Eso no lo entiendo, que cruel es el destino La, 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 la ¿Cuál es el dolor que le deprime tanto? ¿Cuál es el remedio para poder salvarlo? A tu hora ya no vivirás en la oscuridad Esta noche se desenvuelven miles de cosas Unas son tristes, otras terrible Y es que la muerte has hecho ya Busca a alguien para llevar Y es que la muerte has hecho ya A tu hora ya no vivirás Miles de guerras en nuestro paraíso Que son creadas por ambición De un mundo sin vida, sin vida futura Que el ser de nosotros nos van a exterminar Y es que la muerte has hecho ya Y es que la muerte has hecho ya Y es que la muerte has hecho ya No vivirás en la oscuridad Esta noche se desenvuelven miles de cosas Unas son tristes, otras terrible No vivirás en la oscuridad No vivirás en la oscuridad Dejas tus labores pendientes otra vez Duermes con gusto pensando en el mañana Soñas con un mundo que crees que es mejor Te despiertas, te das cuenta que sigue estando peor Dejas tus labores pendientes otra vez 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 Te despiertas, te darás en la oscuridad Te despiertas, te darás en la oscuridad Te despiertas, te darás en la oscuridad Dejas tus labores pendientes otra vez Dejas tus labores pendientes otra vez Y es que mañana todo cambiará Tienes esperanza en un mundo mejor Hombre de mañana ¡Vamos a ver otra vez! El aire adentro se volvió pesado y difícil de respirar Aunque eso no era para ella que miraba a todos como de otro mundo Esta convicción la lleno de terror y quiso huir, no lo puedo decir En caso de peligro sale la palanca y todo abuso será castigado En caso de peligro sale la palanca y todo abuso será castigado Arrancó con furia la palanca y un lado chino de ver con la estación El que vio en el subterráneo se congeló en el andén Y por ella y hacía ahí ventrificada en las vías del tren mirando el infinito En caso de peligro sale la palanca y todo abuso será castigado En caso de peligro sale la palanca y todo abuso será castigado ¡Vamos! 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 Y por ella y hacía ahí ventrificada en las vías del tren mirando el infinito En caso de peligro sale la palanca y todo abuso será castigado En caso de peligro sale la palanca y todo abuso será castigado En caso me permito, dale la palanca y todo abuso será castigado En caso me permito, dale la palanca y todo abuso será castigado ¡Suscríbete al canal! En mis ojos, espejos sin tu imagen, metamorfosis y un puntapié Destellos de luz y pies bailando ¡Suscríbete al canal! Estacas que juegan con sexo y tienen astillas Parálisis de mi dolor Continuidad de fluidez ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Trabajas en la industria! ¡Eres una máquina más! ¡Tu cuerpo no existirá! ¡Tu sueño no ha llegado! ¡Adiós, un brazo otra vez! ¡No quiera hecho veinte años! ¡No te griste un aumento, o trabajo y regaños! ¡Esto es la vida, y siempre ha sido así! ¡Trabajas en la jornada, y hasta el Gaita, zara! ¡Donos mil cerros, salario! ¡Hacaban tus pulmones! ¡Trabajas en la industria! ¡Eres una noquina más! ¡Todo el poder estirar! ¡Tu sueño no ha llegado! ¡Todo el poder estirar! ¡Y el dolor es más intenso que es lo que ha pasado aquí! ¡El amor ya no es igual! ¡De pesadillas yo lo he sentido! ¡La sensibilidad se ha extinguido! ¡Veo a unos niños! ¡Hay el lugar que en la guerra ellos están! ¡Aaah! 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 ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Sálvame de este mundo es fin! ¡Oh Dios! ¡Por favor! ¡Déjame morir! ¡Oh Dios! ¡Aaah! ¡Horamos! 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 Ya no es igual Y a las potencias he visto destruir Lo que hasta ahora llaman la tierra Hasta que olvido me siento acabado Y mi cerebro está tras todas Odio, sálvame de este mundo hostil Odio, por favor, déjame morir Odio, sálvame del odio que debí Odio, por favor, déjame morir Odio, sálvame de este mundo 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 En destruir lo que ves Odio, sálvame de este mundo 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 Todos que arrepientan Los gobiernos no le entienden y los mandan a penear a ofrecer ese riñón que lucha por su libertad Y no sé si hay que adorar a pecar a los perros pequeños que no saben todavía, en el mundo no nos dejaremos Y no sé si hay que adorar a pecar a los perros pequeños que no saben todavía, en el mundo no nos dejaremos ¡Suscríbete al canal! 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 Vive ese engañado, pensando en violencia Que el tiempo no dejando contigo acabar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!